Vamos a dar la vuelta olímpica al Campín, vamos a dar la vuelta olímpica al Campín, Millonarios América, un partido en donde están todas las figuras de América, bueno de tantas de las figuras que tuvo América, y Millonarios también tenía un equipazo, sí, eran tremendos equipos, y yo me acuerdo que yo pisaba el pasto, para ver si el pasto era igual, el Campín a cualquier cancha no jugaba, yo pensaba, yo decía debe ser diferente, entonces en ese momento yo dije, en algún momento, esta gente que me está aplaudiendo dando una vuelta olímpica tan pequeñito, me van a aplaudir, pero yo estando aquí dentro, claro, era un desafío, yo ya me veía ahí adentro.